Estamos en el Club Atlético Libertad, no hemos llegado porque tenemos la visita de Tomás Renger aquí en el club. Bueno, lo que significa, Tomi, ante todo, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Justamente hablamos recién con el presidente de que vos te habías iniciado aquí en el club y tantos recuerdos que tenés acerca de lo que practicabas acá cuando eras niño. Sí, no, muy buenos recuerdos, digamos, porque la verdad es que pasé toda mi niñez acá en el club. O sea, desde chiquito, de los ocho años. O sea, es como mi segunda casa, más o menos. ¿Y qué tal lo ve al club? ¿Cómo lo ve? Porque, bueno, estás teniendo una tercera cancha que la van a inaugurar dentro de poco. No, la verdad que es muy bueno, digamos, yo no vengo casi hace un año, la última vez que vine, y me pareció que hicieron muy buen cambio, digamos, ahora con las luces, y ahora que, bueno, están por terminar la cancha 3, la verdad que muy bien los chicos de acá, digamos. La verdad que se lo merecen, digamos. Comentame en tu actualidad, ¿cómo fue este año? Este año hasta lo que vos, este año 2014, sé que has tenido una lesión y, bueno, ha sido bastante difícil, digamos, sobrellevarla, y bueno, ahora ya estás saliendo de esto. Sí, a principio de año, o sea, vengo ya desde el año pasado, digamos, fines del año pasado, con una lesión en la espalda, por lo tanto, no, a principio de año no pude jugar casi nada, me estuve recuperando, y bueno, ahora de a poco, ayudándolo ahí en el club a mi profesor, de allá del jockey, a dar clases, y de a poquito empezando a entrenar de vuelta, agarrando el ritmo, agarrando el ritmo, sí. La verdad que me cuesta mucho. ¿Ya estás ya en el escalafón ya más alto, digamos, está en primera, digamos, va a ser? En salto, sí, jugando torneos de primera ahora, sí. Estoy como número uno, por ahora. Por ahora. Por ahora, por ahora. Tu ideal, tus proyecciones, ¿qué sería, digamos, para el año que viene? ¿Qué es lo que te gustaría? Y el año que viene, jugar algunos future, o sea, meterme ya en el circuito profesional. En el nacional, digamos. O sea, no, profesional, ya dando el mundo, digamos, como punto nacional. Por ejemplo, recién vine con Martín Mendoza, que es de Tucumán, estuvimos jugando un torneo ayer de primera, allá en Salta. Y ayer me ganó en la final él. Y bueno, él ya tiene, por ejemplo, un punto ATP. Muy bien, digamos. Y bueno, en eso es lo que yo quiero meter. Jugué dos este año, pero no entré a jugar. O sea, buscaré en las clasificaciones. Pero bueno, vamos a ver el año que viene. A entrenar un poco más y meterle ganas. Bueno, ante todo, me imagino que todo lo que significa la expectativa y todo, pero siempre es bueno visitar acá a Metán, ¿eh? Porque tenés muchos amigos. Sí, la verdad que sí, a mí me encanta que me inviten. Le digo que organizen siempre torneos, así que yo traigo amigos de allá. Porque para mí es una alegría venir a jugar, digamos. Es como que me crie acá de chiquito y... Y la gente te quiere acá. Sí, me quiere un montón. Pero yo también lo quiero a ellos y por eso me encanta venir acá, digamos. Ahora, por ejemplo, vine con mi novia, acompañado con ella. Y ahora nos volvemos para pasar el Día de la Madre allá en Sánchez. Con mi vieja, que vive acá, pero se va a pasar con todos sus hijos allá. Ah, bueno, perfecto. Entonces, ante todo, Tommy, muchísimas gracias. Y bueno, ya estaremos a la expectativa, sabiendo... Porque nosotros tenemos una página y le vamos a dar... También siempre estamos con el tenis, pero sería bueno darle... También manejen en cuanto al sentido profesional. Y Dios quiera que te vaya muy bien. Muchísimas gracias, Tommy. Gracias, gracias.